¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! Como el verde Jesús Martínez Yepes, de 26 años de edad, oficio mototaxista, fue identificado al joven asesinado por unos delincuentes al oponerse a un atraco en hechos sucedidos este martes 24 de mayo en horas de la tarde por el sector del puente colgante en el baldeñario Hurtado. Delante de su esposa, sus dos hijos menores de 3 años, cuando estaba departiendo con la familia. El verde Jesús Martínez Yepes, herido con arma cortopunzante en el Toraz, fue llevado hasta la clínica Erasmo, donde llegó sin signos vitales por la gravedad de las heridas. Dos de los presuntos homicidas fueron capturados por la policía y dejado a disposición de la URI de la Fiscalía para que respondan por el delito de homicidio agravado. La víctima fatal residía con su familia en la urbanización OGB Manzana Z, Casa 7, sector de la terminal de transporte al sur de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.